Hoy vamos a hablar sobre cirugía abdominal ginecológica, principalmente nos focalizaremos en los tres tipos de cirugías que más se utilizan para la resolución de los cánceres de origen ginecológico. Los procedimientos quirúrgicos que más utilizamos en general para tratar diferentes tipos de cáncer de origen ginecológico son la esterectomía radical, la linfanectomía pélvica y la linfanectomía lumbobórtica y también en algunos casos se realiza la omentectomía. La esterectomía radical se refiere a la escisión del útero en bloque con el parametrio, es decir, los ligamentos redondos, anchos, cardinales, luterosacros y el tercio superior a la mitad de la vagina. No es necesaria la decisión de los ovarios para la definición de este tipo de esterectomía, sino que se va a ver caso a caso. El procedimiento va a requerir un conocimiento profundo de la anatomía pélvica poniendo atención meticulosamente a la disección aguda y tener una técnica cuidadosa para permitir la disección de los uréteres, la movilización de la vejiga, también del recto y los órganos que rodean principalmente la vagina. Se debe tener especial cuidado con la vasculatura de las paredes laterales de la pelvis, los plexos venosos de las esquinas vesicales y también para evitar la pérdida excesiva de sangre. La extirpación de los ovarios y de las trompas, como les decía previamente, no es parte de la esterectomía radical y pueden conservarse si se considera pertinente dependiendo del caso del paciente. Las indicaciones más conocidas de las esterectomías radicales es el cáncer de cuello, principalmente el estadio 1A2, 1B2. Pacientes seleccionados que han tenido carcinoma endometrial en el estadio 2 que tienen afectación cervical y también hay otro tipo de indicaciones como por ejemplo los carcinomas vaginales que son pequeños, que surgen en la porción superior de la vagina, malignidades cervicales que son inusuales por ejemplo como los sarcomas o los melanomas, los adenocarcinomas en los que no se ha podido determinar un sitio primario endocervical versus un endometrial, sarcomas uterinos de bajo grado que se han extendido de forma similar a una infiltración como un gusano al parametrio, lo que se llama miosis del estroma endolinfático, también se puede utilizar como una terapia de rescate potencial para mujeres que han tenido cáncer de cuello del útero y que han sido tratadas con irradiación y que posteriormente van a desarrollar una pequeña recurrencia pélvica central o tienen un área central pequeña de una enfermedad persistente, en estos casos también se podría ofrecer este tipo de tratamiento curativo de rescate como alternativa a la cirugía, además la esterectomía indicada ante una extensa patología pélvica que no necesariamente puede ser maligna por ejemplo la endometriosis, la tuberculosis pélvica también podría requerir este tipo de resección parametrial y disección ureteral, vesical, rectal como en una esterectomía radical. Para la preparación del paciente lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el paciente que esté indicada la cirugía, que no tenga contraindicaciones partiendo desde la anestesia, exámenes preoperatorios completos, pases por especialidades si es que lo requiere dependiendo de sus comorbilidades, además se deben administrar antibióticos profilácticos, se recomienda la administración dentro de la hora previa a la incisión quirúrgica, el sondeo con una sonda Foley permanente durante la cirugía y posquirúrgico también y la tromboprofilaxis de tipo mecánico intrapabellón como en medias compresivas o la compresión neumática intermitente. En general la preparación colónica ha sido discutida, hay casos en que se sugiere y otros que no. El término histerectomía radical puede referirse a una amplia gama de procedimientos quirúrgicos que van a diferir en la extensión de la resección y la extracción de las trompas y los ovarios como les decía previamente, hay que recordar que no necesariamente es parte de una histerectomía radical. El sistema de Piper es la clasificación de histerectomía más utilizada y se va a enumerar acá. La clase 1 es una histerectomía no radical extrafacial, es decir que la fascia pudo cervical se elimina con el útero, se extrae con el útero, la clase 2 es una histerectomía extrafacial con extirpación del parametrio medial al ureter, la 3 es la histerectomía radical tradicional que es un procedimiento de decisión del útero en bloqueo con el parametrio como lo describíamos recientemente que involucra ligamentos redondos, anchos cardinales y uterosacros y el tercio superior a la mitad de la vagina. Las uniones laterales del ureter distal se van a retener para preservar el suministro de sangre de éste. La clase 4 es un procedimiento como clase 3 pero con una disección ureteral completa, una resección más extensa de los vasos ilíacos y la extracción de tres cuartos de la vagina. Y la clase 5 implica la decisión del útero en bloque con el parametrio y la resección parcial de ureter, parte de la vejiga o de ambos. Este procedimiento en general se va a realizar cuando la extensión directa e inesperada del cáncer va a requerir una cirugía más extrema para tener márgenes más claros. Dentro de esta clasificación la que hay que recordar más comúnmente es la de tipo Piper 3 o Kerler C. Cuando se refiere a 1 o 2 es si es que es con o sin preservación nerviosa. En cuanto a la técnica quirúrgica vamos a tener obviamente una paciente en el pabellón en posición de supino, el útero se coloca bajo tensión y el ligamento redondo se divide lo más lateralmente posible. Luego se va a incidir en el peritoneo pélvico lateral a la arteria uterina y a la vene ilíaca externa. La incisión va hacia cefálica al canal paracólico correspondiente acá como muestra el dibujito. En cuanto al ureter y a la arteria uterina, esta arteria se diseca a su origen desde la división anterior de la arteria ilíaca interna, se hace una disección y el ureter se diseca, acá aparecía en el dibujo, acá, se diseca libre de sus uniones de tejido blando desde un punto de entrada en la pelvia hasta su inserción en la vejiga. Es importante tener en cuenta que los cursos de los ureteres es inferior a la arteria uterina en las proximidades. La arteria uterina izquierda está esqueletizada en su origen, con una sutura alrededor. Acá la muestra acá. Y el ureter, como les muestra aquí, está ilustrado con un asa amarilla. Se puede ver claramente que acá se dirige por el ureter y la arteria uterina está muy cercano. La división del parametrio, el desarrollo de estos espacios paravesicales y pararectales, se realizan con una disección roma con dedos, tijeras o pinzas. Y aquí, por ejemplo, en la foto muestra en la imagen los dedos del cirujano. Están dentro del espacio paravesical y el espacio pararectal. Esto va a permitir la palpación del parametrio y para evaluar la posible afectación tumoral. Y después la resección de ellos. Acá están los espacios. Está el paravesical lateral y el espacio pararectal, los ligamentos cardinales que dividen estos espacios. Y acá también tenemos el útero sacro. En los ligamentos, el ureter se va a retraer lo más lateralmente posible y el parámetro se va a seleccionar en la pared lateral. ¿Cómo se ve acá en la imagen? Los ligamentos uterosacros se van a seleccionar cerca de sus uniones distales en la esterectomía Piber 3 y en una Piber 2, por ejemplo, los ligamentos uterosacros se seleccionarían más próximamente. El espacio rectovaginal ha sido más desarrollado y el ureter se ha limpiado en relación con el ligamento utero sacro en este tipo de histerectomía. Con los ureteres retraídos lateralmente, la vejiga se refleja hacia abajo y al menos un tercio a la mitad de la vagina va a ser visible anteriormente para hacer la sección. Y por el espacio rectal posterior, también un tercio a la mitad de la vagina debería ser visible para poder realizar la sección. La muestra quirúrgica obviamente se envía a una biopsia dirigida y el manguito se va a realizar la sutura. El plexo hipogástrico superior se va a localizar anterior a la aorta abdominal y a su bifurcación. Los nervios hipogástricos van a ser la bifurcación del plexo hipogástrico superior y van a llevar fibras simpáticas. Se van a dividir por debajo del promontorio y van a pasar por lateral al recto. Se van a juntar con los nervios esplácnicos y van a formar el plexo hipogástrico inferior. La importancia y la localización del nervio hipogástrico de 2 centímetros por debajo del ureter y el plexo hipogástrico inferior van a ser fibras mixtas que van a llevar fibras simpáticas y parasimpáticas. ¿Por qué es importante este capítulo de anatomía? Es porque en este tipo de histerectomía es muy frecuente o muy riesgoso la lesión de este tipo de estructura y van a generar mayor morbilidad en las pacientes. La lesión del plexo hipogástrico inferior y dejar sin inervación simpática la pelvis. Y las lesiones, por ejemplo, lesiones nerviosas que pueden ser por sección, por ligadura, por compresión o por estiramiento, pueden dar síntomas que son reversibles, que es la gran mayoría, pero también pueden ser permanentes. Y estos síntomas permanentes pueden ser de forma de tipo motor o de tipo sensorial y también pueden generar mucho dolor en el paciente. Por lo tanto, es importante tener presente la anatomía de las estructuras nerviosas. En general, la lesión del plexo hipogástrico superior y los nervios hipogástricos van a generar incontinencia urinaria y urgencia miccional. Los nervios esplácnicos que también están acá más abajo pueden provocar atonía vesical, desorden de sensibilidad vesical, disminución de la irrigación y de la lubricación vaginal. El plexo hipogástrico inferior por su parte y sus ramas viscerales van a su lesión. La sintomatología va a depender del nivel de la lesión. Acá vemos el plexo hipogástrico superior, que es el que se compromete principalmente en la disección lumboaórtica. Bueno, esta imagen está en la parte superior, esta es la parte inferior y pasa por sobre la bifurcación de la aorta. En cuanto a los cuidados posoperatorios, en general son bien similares a los de cualquier cirugía mayor constan de analgesia, deambulación temprana ideal que la paciente esté con el menor dolor posible para que también pueda deambular tromboprofilaxis según su criterio de riesgo, la realimentación progresiva, tolerancia, la sonda foley y hablábamos de las lesiones de estructuras cercanas, por lo tanto el ureter es una de las estructuras que más tienen riesgo de lesión, por lo tanto se debe mantener la sonda foley y también esto es discutible si es que se podrían mantener las pacientes con antibióticos mientras tienen instaladas las sondas foley. La distrectomía radical con la infanectomía pélvica va a implicar la disección meticulosa de cercana a la vejiga, al recto, a los ureteres y a los grandes vasos de la pelvis y es comprensible que estas complicaciones, las más comunes, se vayan a realizar con las lesiones de estas vísceras que mencionamos. Otras complicaciones también pueden ser la embolia pulmonar, los infartos, la neumonia o los desequilibrios hidroelectrolíticos que son complicaciones comunes en todas las cirugías mayores. Dentro de las complicaciones a corto plazo, lo que se ha estudiado es que las mayores son las intraoperatorias y principalmente están relacionadas con lesiones vesicales y ureterales que van a constituir la mayoría de las complicaciones intraoperatorias. Después vendrían las complicaciones del sitio quirúrgico que van a incluir la infección de la herida, los abscesos, hemorragias, obstrucciones intestinales y también los requerimientos de transfusión de sangre por pérdidas hemáticas abundantes. En cuanto a la infección, la morbilidad después de la histerectomía atribuida a la infección en general se atribuye a infecciones del tracto urinario, a infecciones de la herida o a la celulitis. La fiebre dentro de las primeras 48 horas post quirúrgicas casi siempre se debe a telectasia como en la mayoría de las cirugías mayores y ahí se requiere de quinesioterapia, espirometría, etc. En general los cultivos de sangre, cultivos de orina no son necesarios. Y la infección superficial de herida, los hematomas, la infección del tracto urinario también podrían ser la causa de esta fiebre. La difunción de la vejiga en general es alto el porcentaje de mujeres que lo tienen y se presenta en general hasta 12 meses después de la operación. Incluye la incontinencia o la retención urinaria o anal. Ya hablábamos porque tiene compromiso de los nervios hipogástricos o de los plexos hipogástricos superior e inferior. Podrían ser los nervios sensoriales o motores que van a inervar el músculo detrusor de la vejiga durante la resección de los parametrios o durante la resección del manguito vaginal. La denervación puede provocar hipertonicidad del detrusor. Y el grado de gravedad va a variar dependiendo de qué tan radical fue el procedimiento, de qué tan invasivo fue. También hay pacientes que han tenido radioterapia y esto puede exacerbar la difunción vesical. La linfaenectomía se refiere a la resección de los ganglios linfáticos. Puede ser, se habla de sistémica o del ganglio sentinela prácticamente tal. Se realiza principalmente para evaluar la etapa tumoral, para ver el pronóstico y definir el tratamiento coactivante como radioterapia o quimioterapia. Esta linfaenectomía pélvica bilateral generalmente se realiza con las clases 2 y 5 de la clasificación. Y si la estreptomía radical se realiza para resecar una enfermedad persistente después de que la paciente ha recibido radiación pélvico curativa, también los ganglios linfáticos a veces no es necesario realizarse y esto queda al criterio cirujano. Todavía no hay evidencia suficiente. La aorta va a, en cuanto a la anatomía, acá tenemos las cadenas ganglionales principales a este nivel. La aorta va a ingresar a la cavidad abdominal desde el tórax y a través del hiato del diafragma. Al entrar en el abdomen va a descender en una porción de línea media, se va a bifurcar en las biliacas comunes a nivel del espacio intermedio entre el E4 y el E5. Y los ganglios linfáticos paraórticos van a ser parte de los linfonos lumbares. Hay tres subgrupos que son los preaórticos, los retroaórticos y los aórticos laterales. Los preaórticos van a drenar principalmente la parte abdominal del tracto digestivo hasta el recto medio. El grupo retroaórtico, el área más específica, o sea, no tiene un área más tan específica de linfática de drenaje. Y el grupo lateral va a recibir el drenaje linfático de los ganglios iliáticos, de los ovarios y las vísceras pélvicas. Por lo tanto, este grupo lateral es el que comúnmente se demuestra para la estadificación quirúrgica de la neoplasia ginecológica. Normalmente hay 15 a 20 nodos aórticos laterales por lado, están localizados adyacentes a la aorta, anterior a la columna lumbar, y se extienden bilateralmente a los márgenes mediales del músculo psoas y hasta los pilares diafragmáticos. Los ganglios laterales, generalmente dice que van a oncología ginecológica, van a abarcar la región desde la bifurcación aórtica hasta la arteria mesentérica inferior o a las venas renales. El primer vaso sanguíneo importante encontrado durante la disección del ganglio paraórtico de caudal cefálico va a ser la arteria mesentérica inferior. En cuanto a la linfadenectomía pélvica, la disección de los ganglios linfáticos se va a iniciar movilizando el tejido lateral a la arteria y a la venílica externa. Se va a mover este tejido hasta que se pueda identificar la arteria ilíaca externa. La disección debe mantenerse cerca de la arteria para así facilitar la resección. Se puede hacer con tijeras y con tijeras las metzenbaum o pinzas y el tejido linfático se va a disecar de la superficie de las arterias ilíacas externas y comunes y se va a reflejar medialmente. La atracción lateral en este momento, con esta ayuda se va a poder identificar la vena ilíaca externa y la fosa obturadora. Los límites que se describen serían el límite superior, el cruce de la arteria ilíaca con el ureter, el límite inferior, la vena circunfleja, el lateral, el nervio obturador y el medial, la arteria vesical superior. Los ganglios linfáticos que rodean los vasos ilíacos y aparecen como ganglios discretos, fácilmente visualizables o como una banda de tejido blando que se extiende a lo largo de los vasos, se va a levantar y se va a disecar para irlo liberando de la arteria ilíaca externa. Para la extracción de los ganglios paraórticos, el área por encima de la bifurcación de la aorta se puede abordar de tres formas. Transperitonealmente por elevación de la membrana e incidiendo directa ahí en el peritoneo, directamente lateral, dividiendo el peritoneo sobre el canal paracólico y movilizando el polo medialmente a través de hacia la línea media. Y también inferiormente dividiendo el peritoneo lateralmente a los vasos ilíacos, diseccionando hacia arriba hasta el duodeno, elevando el intestino con retractores y retrayendo los ureteres lateralmente. La aorta debe visualizarse cercana a la bifurcación y el peritoneo subyacente se retrae lateralmente sosteniéndolo con algún tipo de pinza. La disección cercana a la aorta y a la vena cava va a mejorar la seguridad, particularmente en pacientes con grasa retropelitoneal extensa, pero siempre se debe tener cuidado para evitar los ureteres y los vasos mesentéricos inferiores la disección cuidadosa. La disección terminada se extiende desde la lateral a la vena cava inferior por la derecha y por la izquierda desde lateral a la aorta. También es útil colocar clip en los extremos para permitir la identificación del área si es que se requiriera irradiación posterior. El tejido linfático de la fosa obturatriz se libera de la pared lateral de la pelvis al disecar romamente la arteria y la venilieca externa. El nervio obturador se identifica luego a través de la fosa obturadora y se libera del tejido linfático al pasar las tijeras Metzenbaum paralelas al nervio. El tejido linfático luego se puede retirar de la fosa obturatriz con cuidado para evitar el daño de la arteria y la vena ilíaca interna. El ganglio sentinela es el primer ganglio que va a recibir la enfermedad metastásica desde el tumor primario y si está libre de metastasis se extrapola que todos los otros estarán libres y si están libres la linfadenectomía se haría innecesaria. Esto tiene principalmente utilidad en el cáncer cervicuterino y podría tener mayor utilidad, alguna utilidad en el cáncer de endometrio. Si no se encuentra el ganglio sentinela en la hemipelvis se debería realizar la linfadenectomía de la hemipelvis. En cuanto a la aumentectomía el epiplón se eleva y se extiende para determinar la interfaz con el colon transverso y evaluar las relaciones anatómicas normales de esta área. Se va a eliminar todo el epiplón infracólico y se va a identificar un área avascular entre la hoja posterior del epiplón y del colon. Posteriormente se va a disecar con la punta de roma o una tijera y es útil para la estadificación quirúrgica del cáncer de ovario en una etapa inicial o en el cáncer de endometrio de alto riesgo. Esta proporcionaría material suficiente para determinar si es que hay diseminación microscópica. La disección del epiplón se puede usar el electrocauterio y se usa para dividir esta hoja posterior del epiplón al colon transverso. Pero se debe dividirse cercano al colon transverso pero manteniendo una distancia suficiente para evitar la propagación térmica lateral hacia el colon y evitar la rotura de alguna víscera hueca. Al disecar la hoja posterior y anterior del epiplón se va a introducir el saco menor y la arteria cólica puede lesionarse fácilmente. La disección debe ser llevada desde la flexión hepática hasta la flexión esplénica como aparece acá. Una vez que se ha movilizado el epiplón del colon se incide en el ligamento gastrocólico, se deben ejecutar sujetar los pedículos vasculares y ligarlos y una vez finalizada la disección también se deberá enviar a anatomopatología. A modo de conclusión los procedimientos quirúrgicos en gineconcología van a requerir un conocimiento más profundo de la anatomía pélvica y de su meticulosa disección. Estos procedimientos ya se han instaurado como un tratamiento de diversos cánceres de origen ginecológico y bueno como todo procedimiento quirúrgico van a tener sus riesgos que en este caso estarían principalmente relacionados con la lesión local de estructuras adyacentes. Gracias.